Muy buenas chavales, tremenda liada de última hora contra Olga Moreno, una vez más vemos como Marta Riesgo está disfrutando, buscando jaleos donde no los hay, si no es que Marta no la vería nadie y es que Marta acaba de hacer en Instagram una serie de vídeos comentando cómo era Antonio David y cómo se dejaban mangonear por Olga, decía que cuando la llamaba por teléfono Antonio David ponía el manos libres, el altavoz, para que Marta escuchara toda la conversación y que discutían normalmente de esta manera, discutían para que Marta supiera todo normal, según esto, que Marta tenga rencillas con Olga, era como que Antonio David estaba poniendo en contra de Olga Moreno a Marta y que sobre todo recordó el momento de su cumpleaños cuando Antonio David no acudió a este cumple porque decía que fue orden directa de Olga que le puso en su sitio a Antonio David en plan de que respetase un poco a sus hijos y que evitase imágenes con ella y que eso llegó a un momento en que discutieron en teléfono con Marta de testigo con Marta escuchándolo todo con modo altavoz como os digo y que bueno, que para ella fue una vergüenza porque era cuando la prensa iba detrás de ella y que tenía que aguantar todo de la prensa, de Telecinco y demás y que además Olga hacía lo que quería hombre, hay que recordarle a Marta que Olga ha sufrido bastante y que lo de su relación en secreto, como que Olga está en derecho de hacer y deshacer y de joder incluso si es necesario entonces que Marta no vaya de Santita porque creo que bastante daño hizo y ella aunque fuera soltera hizo tanto daño como el casado, ¿vale? ¿Vosotros qué pensáis de esta historia y de por qué Marta está despertándolo todo? sobre todo intenta dejar mal a Antonio Abid, lógicamente, ¿no? con esto de las llamadas que bueno, recordemos que, bueno que él normalmente siempre llamaba a Marta en todas situaciones complicadas comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y chao chao